Nuestro sitio oficial en internet es www.el.critico.com Información útil para la toma de decisiones Y ahora nos vamos con el reporte de Diego Rivero en la Cámara de Diputados El PRI congeló la iniciativa de ley Sin Voto No Hay Dinero Impulsada por los diputados independientes Manuel Cloutier y Pedro Kumamoto Con la cual se busca quitarle cuatro mil a mil ochocientos millones de pesos Al financiamiento de los partidos políticos La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Aplazó la iniciativa a propuesta del tricolor El dictamen presentado por Cloutier Carrillo, diputado federal Y Pedro Kumamoto, diputado local por Jalisco Prevé el cambio de fórmula para calcular las prerrogativas Basadas en el número de votos emitidos Y no en el número de ciudadanos del padrón electoral La fórmula actual otorga dinero a los partidos políticos Con base en todo el padrón electoral existente Y no en función de los votos recibidos Lo cual busca contrarrestar la iniciativa que se discute en comisiones de San Lázaro Kumamoto consideró que no habrá congeladora legislativa Que impida avanzar la iniciativa A propuesta de la mesa directiva de la comisión El Pleno de la misma aprobó hacer un receso en los temas En donde no hay consenso para dar tiempo a construir acuerdos Sobre el contenido de los dictámenes presentados en la reunión de ayer jueves Acordaron también hacer un exhorto a la Junta de Coordinación Política Para que se instale una mesa del más alto nivel Con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales Y miembros de dicha Junta para resolver cada uno de los temas Del orden del día y sobre los que no haya acuerdos Además de otros temas turnados a la comisión En particular los que tienen que ver con cambio de régimen político Y materia electoral Que tienen plazo hasta el 31 de mayo para resolverse A fin de que puedan ser aplicados en el próximo proceso electoral Para El Punto Crítico, Diego Rivero Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Tus mascotas forman paz